Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión voy a hacer lo que es el horóscopo para el signo de cáncer para la segunda quincena del mes de junio. Este horóscopo es del 16 hasta el 30 de junio del 2020 y vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, conocer tu reto, tu ayuda y el consejo que tengan las cartas para este tipo de situación. Recuerda también que esto es una lectura general, por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Entonces vamos a ver, signo de cáncer que es lo que viene para ti en esta quincena. Vamos a ver. Cuatro, cinco. ¡Wow! A ver. Viene un cambio importante, una transformación, un cierre de ciclo. Esta muerte te habla de un renacimiento. ¿Por qué? Porque la muerte no es más que un nuevo ciclo, es cerrar ciclos del pasado para tener nuevos ciclos. Aquí yo siento que la vida te está llevando a moverte, a transformarte, a cambiar, pero de alguna forma todavía tienes cierto temor, cierta confusión, sobre todo a nivel emocional, de que no quieres soltar, o sea, que no quieres alejarte de ciertas cuestiones. Aquí tu signo te habla mucho de la parte, ¿cómo decirlo? De la parte de estar en casa o de trabajar en familia, trabajar en el hogar, en la casa. Nos habla de las raíces, nos habla del origen, del territorio íntimo, de todo lo que tienes a tu alrededor, ¿ok? Que es importante para ti. Aquí estás comenzando con la reina de copas. La reina de copas te habla mucho de la sensibilidad, de la intuición, es la mamá. En este caso, tu signo conecta mucho con esa parte, porque es la que representa a la mamá, la que enseña, la que protege, la que le interesa el cuidar de los demás alrededor. O a la que le interesa también enseñar, proteger, cuidar su casa, ¿ok? Entonces, normalmente, la energía de este tipo, la energía femenina, es la que protege. La energía masculina es la que agrede o la que sale a cazar, por ejemplo. Pero en ese sentido, es la que te motiva a moverte. Sin embargo, la energía femenina es la que te motiva a quedarte. En ese sentido, te están diciendo que va a haber como una situación donde vas a tener que tomar una decisión. Porque viene un cambio, viene un movimiento. Aquí te están diciendo, replantea o reconecta con tu mundo interior para ver las opciones que tienes, para analizar las opciones que tienes a nivel, sobre todo, emocional. Tienes que ver, tienes que enfrentar miedos, porque quizás tengas que moverte o tengas que hacer cambios un poquito drásticos. Tienes la muerte y tienes el planeta. Es sinónimo de cambio. El reto es el 10 de oros. Tienes el símbolo de mercurio. Aquí nos habla de intercambio de información, de aprendizaje. Nos habla de nuevos caminos. ¿Estoy preparado yo para vivir nuevas cosas? ¿O estoy pidiendo cambios, pero realmente estoy preparado para esos cambios? Es lo que te están diciendo. El reto es, primero que nada, el aprender, el tener en cuenta toda esa sabiduría que vienes cargando, o que vienes más bien aprendiendo o teniendo de experiencias anteriores. Estoy pidiendo un cambio y estoy saliendo de una zona de confort o de una zona incluso un poco oscura. Tienes también el símbolo de Virgo. Virgo te representa el análisis, te representa el orden. Es decir, tengo que ordenar mi pensamiento porque está un poquito desordenado. O tengo que ordenar mis emociones porque está un poquito desordenada para poder hacer un cambio. En ese sentido, siendo Pisces una persona más maternal o una persona más dedicada quizás a la cuestión de cuidar el hogar, de la casa. Y lo hablo de una forma simbólica, no necesariamente todas las personas. Cáncer, perdón, no sé si, no sé por qué siento que dije Pisces. Siendo cáncer, una persona que está, que su energía vibra con la casa, con el hogar. No necesariamente tiene que estar metido en su casa todo el día. Entonces eso hay que separarlo. La energía de cáncer vibra con la protección. Eso es lo que quiero que entiendan. Aquí te está diciendo, viene un nuevo mundo, viene un nuevo ciclo que se te va a presentar en tu vida. Y te está dando la oportunidad de aceptar ese cambio. Entre más aceptes ese cambio, puede ser un cambio de trabajo, puede ser un cambio de pareja, puede ser un cambio en tu personalidad, puede ser un cambio en tus emociones, puede ser un cambio a nivel laboral o a nivel incluso de lo que estás viviendo en tu país. Por ejemplo, ahorita en la cuestión de la cuarentena, puede ser un cambio también en la cuestión de todo lo que tenga que ver con tus emociones, con lo que te rodea. ¿Cómo conecto yo con lo que me rodea emocionalmente? Este mundo también te está representando como lo mencioné, las actividades que están sucediendo alrededor del mundo. No solamente a nivel de la cuarentena, sino a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de pensamiento. ¿De qué te estás alimentando? Cáncer. Aquí te habla mucho de poner atención qué tipo de contenido estás viendo en la tele, qué tipo de contenido estás viendo en internet, qué tipo de contenido estás consumiendo. Porque todo eso son vibraciones que tu energía está sintiendo, que tu energía está conectando con ello. Entonces, si tú estás viendo puras noticias fatalistas, todo eso te está transmitiendo cosas negativas, que te están hablando de un cambio. No necesariamente, como te mencioné, de un cambio de que te tengas que mudar de casa o no necesariamente te tienes que enfrentar a la muerte. Vaya, o sea, no es algo tan fatalista. Simplemente con que tú cambies o transformes la forma de ver tu vida o la forma en que ves a los demás que te rodean, es un cambio drástico que estás haciendo. Entonces, aquí nos habla de, para algunas personas sí va a haber un cambio ahí un poquito fuerte, porque se están negando a soltar algo. Entonces, se están negando quizás a soltar una relación, se van a dar cuenta ahí de que algo no está funcionando. Sobre todo, relaciones que son de distancia. Aquí hay algo que no está funcionando correctamente. Aquí, la Carta del Mundo nos habla, el símbolo de Saturno, de nuevo, nos habla de controlar, nos habla de disciplina. ¿Qué disciplina o qué necesitamos tener para que este cambio sea lo más agradable posible? Una rutina, una disciplina, el tener el control, el tomar más en serio lo que está pasando, o por el contrario, quitarle seriedad a lo que hemos venido viviendo para enfocarnos más en la cuestión, no necesariamente en la cuestión de ser más inmaduros, sino más bien enfocarnos en cosas menos drásticas, por así decirlo, o menos, ¿cómo decirlo? En salirnos un poco de la estructura, de lo que ya está establecido. ¿Ok? Entonces, buscar nuevos aires, como dicen por ahí. Buscar nuevas formas de hacer las cosas. Buscar nuevas formas de convivir con los demás. Si por la parte seria no funcionó, entonces vamos a buscar por la parte del sentido del humor. O sea, a lo mejor conectamos mejor con los demás. Aquí, como lo mencioné, algunas personas sí van a hacer cambios drásticos. Nos habla de una mudanza, nos habla de cambios en el trabajo, nos habla de cambios de pareja también. Entonces, hay nuevos comienzos. El consejo es, ámate a ti mismo primero. Y sobre todo, busca todo lo que sea positivo a tu alrededor, todo lo que te ofrezca algo positivo. Tú eres una... tú en este momento, cáncer, eres una copa a la cual le estás poniendo un líquido. Ese es un ejemplo simbólico. Ese líquido son emociones. Y es aprendizaje que estás atrayendo de los demás. O estás aprendiendo a fluir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a fluir? ¿O qué es lo que vas a dejar fluir? ¿O de qué te vas a llenar? ¿De dolor, de melancolía, de tristeza? ¿O te quieres llenar de alegría, de amor, de nobleza, de compasión? ¿Qué es... con qué te vas a alimentar? ¿Con qué emociones te vas a alimentar en esta quincena? ¿Qué nos habla de una transformación en tu vida? ¿Y qué viene dentro de ti? Porque el centro de la lectura nos habla del mundo, del mundo interior. ¿Qué hay en tu mundo interior que estás exteriorizando? ¿O qué necesitas ver en el mundo exterior para darte cuenta de lo que hay dentro de ti? Si estás alimentándote de violencia que ves en la tele o de violencia que ves en internet, lo más probable es que toda esa violencia esté ya dentro de ti. No estoy hablando de que seas una persona violenta. Estoy hablando de que estás consumiendo un contenido que te hace daño. Entonces, si te enfocas en cosas más positivas como el amor, la solidaridad, si te enfocas más en dar amor a los demás, en poner tu granito de arena, que no te enfoques en el mundo en general, sino en tu pequeño grupo de tu familia, de tu casa, en hacer las cosas diferentes desde tu casa, tu mundo, o tu percepción del mundo va a cambiar. Porque aunque el resto del mundo se esté cayendo en pedazos, tú puedes contribuir ayudando a los tuyos y ayudando a los que consideras tu familia. No necesariamente tiene que compartir algo de sangre. Si todos empezamos a pensar así, a tratarnos como una familia, independientemente de que seamos de países diferentes, o de sangre diferente, el mundo sería un lugar diferente. Entonces, aquí te invitan a ver qué contenido, primero que nada, estás metiendo a tu corazón. Transformar todo eso. Está Arcángel Satquiel y Arcángel Rafael contigo. Están ayudando a hacer esa transformación, este cambio, y a sanar el dolor y a sanar todas esas preocupaciones que vienes cargando. Traes como un costal, como un equipaje muy denso de energías que vienen de las emociones. Es momento de transformarte en cáncer. Es momento de hacer ese cambio, esa transformación que va a repercutir en tu carácter, en tu identidad, incluso en tu conducta, lo que vienes haciendo, lo que vienes repitiendo. Aquí te hablan de amarte a ti mismo, de pensar con inteligencia, de buscar en tus pensamientos, en tus emociones, de hacer un análisis de lo que vienes haciendo y sobre todo, de cómo te comportas con los demás. De qué es lo que estás consumiendo. No solo a nivel, como ya lo dije, a nivel mental, con las noticias, o a nivel de comunicación. También un análisis con respecto a tu vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que hay en mi interior? ¿Qué miedos puedo trabajar? ¿Qué inseguridades puedo trabajar? ¿Qué es lo que yo he logrado? ¿Qué es lo que me mueve o me motiva a seguir adelante? ¿Qué me estás quiero alcanzar? Todo esto te va a dar la fuerza y el poder de ser más auténtico y de poner tu granito de arena. Aquí yo veo una mujer, que en este caso es una mujer, no puedo ser un hombre también, que está saliendo de la oscuridad, está conociendo el nuevo mundo y le está ofreciendo al mundo su amor, su personalidad, su energía, su trabajo, su corazón. Aquí lo estoy viendo y aquí. Y está poniendo este corazón y esta luz y este amor en frente de toda esta oscuridad. Está cortando toda esta oscuridad que hay. Todo esto le está diciendo al mundo yo soy cáncer, soy una persona emotiva, soy una persona sensible, soy una persona que protege, que cuida, pero soy una persona que vale. Independientemente de si soy cáncer, soy sagitario o soy lo que sea. Aquí te están diciendo demuestra tu amor protegiéndote, cuidándote, haciendo las cosas diferente y sobre todo protegiendo a los tuyos, cuidando de tu clan, cuidando de tu familia, cuidando de los tuyos. ¿Para qué? No necesariamente tienes que cuidarles físicamente, también te puedes preocupar por ellos, pero en una relación sana. Aquí te hablan mucho de compartir tu sabiduría, también. Una vez que tú analizas quién eres, puedes compartir lo que hayas aprendido dentro de ti con los demás. Ese es un ejercicio que puedes estar haciendo con los demás, ayudándoles a encontrar su verdadero valor como personas y sobre todo su verdadero valor como seres humanos. ¿Qué cualidades tienes? ¿Qué capacidades tienes? Para poder encontrar tu verdadero yo o tu verdadero mundo interior, hay que tener cierta sensibilidad. sensibilidad y esa sensibilidad también te puede ayudar a alejarte de lo negativo, alejarte de lo dañino, de hacer cambios en tu vida y sobre todo esa sensibilidad también te puede ayudar a ser más empático con los demás para que puedas lograr entenderles mejor y aprender a modular o a comunicarte mejor con ellos para que ellos no lo tomen como una agresión lo que estás haciendo y desde el amor comunicar tu sabiduría y entonces ellos puedan aceptar ese mensaje que les ayude también a cambiar. ¿Ok? Hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego. ¡Gracias!